Si alguna vez pudieras escuchar Esta canción entenderías que Ya comprendí bien No soy lo que esperabas tú Duele saber, intento no llorar Pues sé muy bien que nada cambiará Y estoy sola, ya me ves Sabías que No te dejo de pensar Y así estaré Siempre voy a esperar Aunque ya comprendí bien Que esta vez Que esta vez Te olvidarás de mí Duele saber Ya sé Intento no llorar Pues sé muy bien Que nada cambiará Y estoy sola Ya me ves Ya 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 Comprendí bien No soy Lo que esperabas tú Ya 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 Ya